hola hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal tita vargas ortiz y bueno mi gente hermosa hoy les traigo este vídeo para darles unas ideas cómo arreglar nuestro patio y nuestro jardín cómo hacer una hermosa sombra así de que quédense hasta el final y bueno mi gente pues la verdad que sí quise mostrarles esta hermosa sombra porque ya ve que a veces tenemos también nuestra casita tenemos nuestro patio y está pegando mucho el sol y a veces pues también queremos aprovecharlo verdad a nuestro patio con nuestra familia o queremos estar ahí afuera disfrutarlo y bueno yo quise darles esta idea para que lo pongan en su casita en su patio la verdad que lo pueden poner de diferente forma mire le voy a enseñar me voy a ir acercando un poquito más para que puedan apreciar este este bello lugar esta bella sombra miren pues en realidad esto son cuatro arbolitos como pueden apreciar pero la abajo le pusieron a lo que es metal en las cuatro esquinas hay metal y miren cómo se fue enredando el el árbol en el metal y pues arriba también le pusieron así como como tejadito para que también las ramas se fueran acomodando y para este tiempo por decir ahorita está súper caliente aquí en california pero si pueden apreciar miren las hojitas como se mueven está súper fresco y bueno este la verdad que me pareció muy buena idea compartírselos porque a veces estamos ahí decimos hay que agua hace mucho sol en mi patio y no hallamos ni qué hacer y la verdad esto me parece fantástico para compartírselos este miren acá cómo se puso el árbol también se fue agarrando de lo del metal la verdad que se me hace muy buena idea ponerlo de metal tal vez lo de madera estaría bien puede ser también pero bueno el metal es algo más resistente verdad y entonces puede agarrarse mejor del árbol y y como les digo miren cómo lo pusieron así es de que anímense y este y si ya ustedes se animan pues ahí me ponen un comentario bueno yo me encuentro en un parque que en este parque pues ahí está pusieron sus asadores está la mesa también aquí y bueno también me parece una muy buena idea también para ponerlo también en un patio por decir de nuestras casas verdad este como les digo está en un parque este es una área para fiestas pero allí puede uno apartar el lugar de cuando uno tiene una fiestecita o simplemente pues también si no se está usando si nadie lo apartó este a uno se viene también aquí también lo puede uno disfrutar yo hay veces que estoy tan cerquitas de este bello lugar que unos cinco minutos menos tres minutos de mi casa aquí la verdad y yo siempre me vengo a este parque miren es un parque allá está otra casita este y la verdad que me parece súper hermoso así es de que comparten el vídeo mi gente si les gustó esta sombra pienso yo que ustedes lo pueden poner a de la planta que ustedes les guste hay muchas que se enredan este aquí miren esta planta de hecho da una flor morada ordena no tiene flor morada pero a lo mejor ustedes conocen este tipo de planta y se va es como una guía miren ven cómo se va haciendo la guía entonces por eso es que se va enredando pero a se me hace súper hermoso una sombra súper fresca se viene uno lo disfruta a lo máximo aquí que no se quiere uno ni ir así es de que si como les digo si les gustó este vídeo compártanlo con gente que crean que ustedes tengan ahí familia o algo que digan ahí sabes que mi amiguita necesita una sombra como esa tiene un espacio que puede hacer una sombra compartan este vídeo para darle idea a nuestra gente la verdad que si se los agradezco y pues los que no se han suscrito a este canal pues tenemos mucha variedad tenemos de todo un poco este muchos tips para hacer muchas cosas y de todo de todo de todo así es de que como les digo si les gusta compártanlo y si ustedes gustan suscribirse pues bienvenido siempre lo recibo con mucho cariño aquí en mi canal de tita vargas ortiz muchas gracias y como les digo mi gente hermosa miren esta idea bueno también la pueden hacer con la planta como les digo con la planta que ustedes les guste más aquí mi amiguita tengo una amiguita de perú se llama anita un saludo a mi hermosa anita y a toda la gente de perú muy lindos miren ella tiene esta sombra con bugambilia miren qué preciosa se ve ella la tiene también aquí en su patio y se las quiero compartir para que también vean lo bonita que se ve con la bugambilia ella la hizo ella no la hizo de metal ya vieron que la otra está de metal esta está de madera se ve preciosa también y pues también ella le puso por abajo también a la tabla para que también se vaya extendiendo y pues miren ahí están los resultados de esta hermosa sombra así es de que mi gente si les gustó este vídeo compártanlo con sus amistades como les digo si saben de alguien que tiene un patiecito y necesita una sombra a ustedes mismos pues miren nada más qué belleza y bueno espero y les haya gustado mi vídeo si les gustó compártanlo que la verdad que si vale la pena compartirlo porque así nos damos ideas y nos podemos ayudar todos verdad este y pues con ustedes tita vargas ortiz suscribanse como les digo si les ha gustado mi vídeo compártan y pues nos vemos a la próxima que dios me los bendiga mira nada más qué hermosa sombra mira nada más qué belleza hasta la próxima mi gente hermosa bendiciones desde california y no olviden dar su like mi gente hermosa muchas gracias que dios me los bendiga